le voy a poner, le voy a poner Gio no sabe si escoger a su jefe o a ganarle para verla en danga no sabe cual está más buena dice le voy a poner pendejo no sabe cual echarse primero mira y hasta se encendió el wey puto chico ese wey apenas le dice es culo y se prende pinche chillo ya le voy a quitar ya le voy a decir al pinche ya le estás quitando lugar al que se den traga todo wey ya le voy a decir al pinche chico ya le voy a decir al pinche chico yo vete a la verga ya le voy a decir al pinche chico ya le voy a decir al pinche chico no mames es de wey Hehehehehehe